Mamá de la 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 mamá de Chigri bai bai, chigri bai 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 Con la boca ella me lleva pa' tu bai bai Chigri bai bai, chigri bai 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 Con la boca ella me lleva pa' tu bai bai Daré al teteo y chúpame la tetera Cuando ella lo mueve toda la vaina se maldera La grasa, el piquete pasa donde lo quiera Tengo a botón ya me la llevo pa' no estirar Y aquí me contato, subiendo la chapa mamita Todo el gorito contigo me me ha costado La mujer de mi vida es la que yo he mamado Tú eres la mujer que mama, mamá Nunca me has pegado los dientes Chigri bai, chigri bai bai Chigri bai, chigri bai Chigri bai